Decir que este balance que presentamos aquí es el resultado de un esfuerzo de un gran equipo humano, donde con el liderazgo de la Presidencia de la República, la responsabilidad de la Vicepresidencia, pero también el compromiso de los alcaldes y gobernadores, donde su santidad estuvo, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, logramos integrar al mismo tiempo con el Episcopado colombiano y con los representantes del Vaticano, un equipo, yo diría, que hoy puede sentirse orgulloso y puede decir misión cumplida. Mi gracias a los más de 105 mil voluntarios, funcionarios, que a lo largo de estos días participaron desde distintas responsabilidades para asegurar que 49 millones de colombianos se acercaran a su santidad. Voy a mencionar unas cifras que están en proceso de consolidación, pero que reflejan un poco el impacto de lo que fue la visita de su santidad, el Papa Francisco, a Colombia. De manera directa, participando de los eventos programados, se acercaron para estar con él 6.8 millones de peligreses. Unas multitudes como estas no se habían registrado en la historia de la Nación, entre ellos 24 mil jóvenes y 6 mil víctimas del conflicto. Por otro lado, hubo una movilización de 98 mil 300 personas que ingresaron por turismo durante esos días y comparadas esas fechas con fechas anteriores, el incremento de turistas fue de 17 mil turistas comparado con los números del año pasado. La ocupación hotelera es una tarea que está por consolidarse, pero estamos registrando incrementos que son importantes. No quiero aquí aventurar todavía cifras exactas, ciudad a ciudad, pero lo que es evidente es que el incremento de la ocupación hotelera es un hecho. Para curiosidad y para satisfacer algunas preguntas de los colombianos, debemos decir que su santidad recorrió por vía aérea 1.466 kilómetros, no, por vía aérea 1.331 kilómetros en avión y 135 kilómetros en vehículo. El Papa participó de 29 actividades durante su visita, las cuatro misas campales, 11 recorridos en Papamóvil y 14 eventos y ceremonias en distintos recintos distintos o al aire libre. El impacto potencial de ver a Colombia en las redes, según la última medición que nos entregan, significa que 551 millones de internautas estuvieron consultando portales, páginas web, en Colombia y esto realmente es una cifra que a nosotros nos llena de satisfacción. Se replicaron más de 868 artículos a nivel internacional y todos los registros, repito, que avanzan en su proceso de consolidación, lo que dicen es que Colombia estuvo de moda en las consultas a Internet y particularmente a Facebook y otras herramientas.